Hola familia YouTube, para los que no me conocen me llamo Ari Giselle y este es mi canal de YouTube. Para este video hice este look, es mi look casi que hago cuando salgo o algo así o me gustan mucho los colores así neutrales y rojos y cafeses, entre rojos y cafés. Entonces les quise enseñar como me hago paso por paso mi maquillaje y es un video un poco diferente porque es en español, yo siempre hago mis videos en inglés, pero tengo muchas amigas que me han preguntado que si puedo hacerlo en español, aunque lo hablo un poco moho pero ahí lo llevo. Pero si les gusta el video, danle un like y también suscríbesen para ver más videos. Voy a empezar a hacer en inglés y en español pero los dos, así para toda mi familia hispana y toda mi gente hispana que también pueda ver y pueda disfrutar de mis videos. Muchas gracias por ver y ojalá les guste. Bye. Ok, entonces vamos a empezar. Yo siempre empiezo con mis cejas, bueno antes empezaba con puro mi maquillaje primero, pero siente que cuando empiezo con mis cejas primero, me dura más el maquillaje más y más bonito, no sé. Entonces siempre me lo hago lo último, me hago primero mis cejas y mis ojos. Ok, entonces voy a empezar con primer. Este primer, este es Maybelline Master Prime Blur Illuminate 200. Me gusta mucho este primer porque yo tengo la piel muy seca, entonces este primer te da como iluminación, así se dice. Entonces me pongo así un poquito, bien poquito. No necesito mucho. Y esto me ayuda también para la base de mi maquillaje para que se vea suavecita la piel y que te dure todo el día. Entonces, voy a usar, bueno primero me voy a poner algo en los labios porque los tengo resecos ahorita. Y pues a quien le gustan los labios resecos. Ok, entonces para mi ceja voy a usar este NYX Tame and Frame Tinted Brow Pomade. Es una pomada para la ceja y la uso con una brochita chiquita. Esta es de ELF. Cuesta como, creo, 3 o 6 dólares en el Walmart o donde sea. Siempre empiezo con la ceja fea porque así para agarrar las dos igual, para ponerlas así igualitas. Quise hacer este video en español para toda la gente que solo sabe español y que también me mira mis videos. La gente hispana. A ver si llega mi video, mis videos hasta México. Pero también lo hablo un poco mucho, entonces a ver cómo le hago. Es que yo hago, yo hablo Spanglish. Si no me suena palabra la digo en inglés. Cuando hago mis cejas siempre empiezo aquí por abajo. Hago como una línea. Y luego agarro más producto y me lo pongo así de toda la ceja y despacito me voy haciendo como pelitos. Y luego con otra brocha me la voy a difusando, así se dice, difusing it. Aquí para que no se vea tan oscura. Porque cuando se ve muy oscura siento que se ve muy falsa la ceja. Me gusta hacerla semi, semi natural, porque natural no son. Ya está una. Entonces me voy a hacer la otra y ahorita regreso. Ok, entonces así quedaron. Yo sé que una está más bonita que la otra. Pero ¿sabes qué? Si te pones lucitas bonitas, así joya bonita y todo eso nadie se va a dar cuenta. Así que, ok. Me las voy a limpiar. Me gusta limpiarlas. No sé si se dice, pero en inglés I'm going to clean them. Entonces hay que limpiarlas. Y para eso voy a usar un concealer. Este es Glamiflage Concealer. Que yo obviamente necesito uno nuevo porque ya se me está rompiendo, pero pues también la vida no me deja. Ok, entonces voy a usar una brocha así bien finita. No sé cómo se dice. Just a flat brush. Y ahora agarro otra bolsita que está más llenita. Es muy densa y con eso me limpio el concealer para que se vea blended. Me van a tener que tener paciencia con mi Spanglish porque... Casi no hablo mucho español, pero debería de. Ahora voy a agarrar este rímel. Es un rímel café para la ceja. Es para que no se muevan. Es como un gel para que no se muevan tus cejas y estén bonitas todo el día. Así. Ahora sí, vamos a empezar con los ojos. Entonces, para el primer color que voy a usar, voy a usar esta Huda Palette. Y el primer color que voy a usar va a ser Ray, que es un color, es el color más clarito. Entonces siempre tienes que empezar con un color clarito. Y me lo pongo en todo el ojo. Ok. Ahora sí voy a empezar con mi primer color. Y voy a hacer como un tipo smokey eye. Entonces voy a usar... A ver, voy a empezar con este color. Que se llama Sandalwood. Es como un cafecito clarito. Y este lo voy a usar en... Así, color así en el crease. No sé cómo se dice, el piegue. En la ruga aquí. Entonces para que vean. Deja, pongo la cámara más cerca para que me vean. Ahora sí, ya que me ven todos los poros. Vamos a empezar pues. Entonces agarro ese mismo color. Y me lo pongo así porque va a ser el color que va a poner los otros colores. Así que se van a ver más todo así junto. Para que no se vean así los dos colores uno tras el otro. Se vean así como bien bonitos juntos. Ahora sí. Ya que tenemos ese color, vamos a usar un color más oscuro. Y para este color lo voy a usar aquí en lo primero de mi ojo. Y voy a usar este color que se llama Coco. Que es un cafeo más oscuro y medio rojizo. Y para esto estoy usando una brocha chiquita así. Ya que pusimos el color, ves que se ve así todo feo. Voy a usar otra vez la brocha que tenía. Y con el otro color más, el cafecito claro. Y lo voy a agarrar. Y nada más lo voy a pasar así para que todos los colores se vengan juntos. Y no se vean así tan feo. ¿Ves? La diferencia a esto, a esto. Pues voy a usar un color más rojizo. Voy a usar este color aquí. Junto con este. Y también me lo voy a poner así en el medio del ojo. Pero voy a usar otra brocha. Esta. También me voy a aprender a ver las brochas, tipo de brochas. Porque no sé, no sé cómo decirlas en español. Pero this is a dense fluffy brush. Y voy a usar sus colores. Los voy a mixtear. Entonces me los voy a poner así también en lo primero del ojo. Así mero. A mí me gustan mucho los colores así. Rojizos, cafeces. Son mis favoritos. Ok. Entonces para atrás con esa brocha. Que es la primera que usamos. Y sin nada del producto. Nada más lo que tenemos ahí. La vamos a mix it. Para que no se vean los colorecitos feos. Ahora sí. Aquí para el medio del ojo voy a usar como un color más clarito. Voy a usar este color. A ver. Creo que voy a usar este color. Trust Fund. Es como un color brillosito. Y primero voy a agarrar mi brocha que la que voy a usar. Que es una chiquita. Y le voy a poner poquito spray. Setting spray. Para que agarre bien el color. Y me la voy a poner en el ojo. Y voy a hacer nada más aquí en el medio. Nada más para que me dé poquito color. Y brillo. Voy a agarrar este color que se llama 24K. Y es un color más dorado. Y me lo voy a poner más en la puntita. Así. Ahora vamos a ir para atrás con la otra brochita. Voy a usar el delineador. Y para delineador voy a usar este NYX Liquid Eyeliner. Se fijan que primero hago la línea así en el ojo. Y luego me la llevo para afuera. O sea, hago una línea así para afuera. Y luego la conecto. Ay, no más. Ok, ahora sí. Voy a ponerme unas pestañas. Ok, voy a usar estas pestañas que compré en eBay. Si les gustan voy a poner el link en la descripción. Y también voy a poner todos los productos que use hoy. Y los voy a también poner en la descripción para que los puedan ver. Entonces le pongo eyelash glue. De que use. Entonces que se seque un poquito el glue. Y ahí va. ¡Ahí vamos! Yo recomiendo mucho la pestaña. Porque hace que el maquillaje se vea más bonito. Así bien profesional. Pero sí es un poquito difícil poner las pestañas. Pero como les digo. Si practican, la agarran. Entonces si no practican. Pues nunca van a aprender. Y se me está pegando a pinche ojo. Ok, entonces voy a empezar con la cara. Voy a... Otra vez me voy a poner el primer que usamos. Que usé en... Era lo primero. Para mi maquillaje de la cara. Voy a usar Melani Perfect Conceal. Dos en uno. Me encanta este maquillaje. Ok, voy a usar una brocha para ponerla. Con una esponjita. Esta esponjita la compré en Forever 21. Me encantó. La siento que es bien suavecita. Y la más suavecita la... La esponjita la más bonita que te va a dejar el maquillaje. Y primero la mojé. Para que no... También no te chipe el maquillaje. Para concealer voy a usar my Maybelline A-Frewind. Y casi todo este maquillaje lo compré en... Así lo compré en Walgreens o Walmart. Menos este. Este no. Tarte. Este sí lo tienes que comprar como en Ulta o Sephora. Y esta bien si pareces calavera lo primero. Pero... Ahorita vas a ver que todo sabe bien bonito. Entonces para que se siente el concealer y maquillaje. Voy a usar Airspun Blue Powder. Y este también lo puedes agarrar en Walgreens o Walmart. Y... Uso la esponjita que estaba usando. Y me lo pongo abajo del ojo. Y esto va a ayudar para que tu maquillaje se vea lisito todo el día. Y si tienes la piel a... Grasosa. Esto va a ayudar para que no se... No se te haga grasosa. Te ayudo con todo lo grasoso. Y así. Me lo dejo como unos 5 minutos. Mientras me lo dejo empiezo con mi contour. Y para mi contour voy a usar esta paleta. Que tiene todos estos colores. Voy a usar este color. Y esto es para que se te vea la cara más definida. Y bronceada. Porque acuérdate que ahorita parecemos calaveras. Bien blancas. Y para esto uso una brocha que está así como medio... Um... Planted. Yo me la hago aquí en la frente porque... No sé si se dieron cuenta pero tengo la frente bien grandota. La ilusión si tuvieras una frente chiquita. Y también para... Que no se te vea papada. Héjate un chingo aquí. Y ahora sí... Um... Me voy a quitar el resto del polvo. Con una brocha limpia. Y ahora para darnos un poquito de color en la cara... Carra. En la cara. Vamos a usar este Maybelline Contour Master Contour. Y voy a usar este rosita aquí del medio. Con una brocha de blush. Otra brocha chiquita. Voy a usar ese mismo color para que use para... Um... Mis cachetes. Lo voy a usar en la nariz para definir poquito mi nariz. Y ahora sí, para atrás para los ojos. Voy a usar este color aquí. Un color doradito rosado. Lo voy a usar abajo de mi ojo. Y con otra brochita más chiquitita. Voy a usar este color aquí negro. Y me lo voy a poner solo... Aquí en la punta. Para conectar el delineador de arriba. Con la línea de abajo. También hace como para que se vean tus ojos más... Alargados. Y grandes. Ahora sí, con mi mascara o rímel. Ahora sí, vamos a empezar con el highlight. Para el highlight vamos a usar este. Que está aquí. Se es from Jeffree Star Cosmetics. Y este es el color. Y lo voy a usar junto también con este. Que es un color más doradito. Y los voy a usar juntos. Y antes de que me ponga este color. Siempre me pongo un poquito del setting spray. En el área donde me voy a poner el... Highlight. Para que se me vea así más intenso. Aquí. Aquí. Y con mi dedo voy a ponerme un poquito en la nariz. Arriba del labio en el bigote, así que se nos vea un bigotazo de brillo. Y también voy a usar poquito en abajito de mi ceja para que me ilumine. Así se vean todos los colores así bonitos. Y ya casi terminamos, solo nos faltan los labios. Ok, entonces me voy a quitar el labio que he tenido. Y voy a usar un direneador y este se llama, es de NYX y se llama Maud. Y este lo compré en Ulta. Y voy a usar un de Goss. Y este es de Kylie Cosmetics from the Coco Collection. La colección de Coco, de su hermana Chloe. Y este es Gliquas y se llama Gina. Damn Gina. Ahora sí, ya que estamos listas, no se te olvida ponerte setting spray. Este setting spray, este también lo compré en Ulta. Cuesta 5 dólares y me encanta. Ok. Y estamos listas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo me fue mi primera vez en español? Toda mocha, pero pues ahí la llevamos. Ahora sí, ya que estamos bien cholas con nuestras gorras listas. Ok, espero que les gustó. Y gracias por mirarme. ¿Qué está el maquillaje? 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 Gracias por ver el video.